Hola, buenas tardes amigos de Radio Emprendedor, yo soy Jocelyn Ortega, el día de hoy estamos con la Maestra Reina en este gran evento que fue un desfile de modas, nominado la Pasarela Mexicana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como saben, en nuestra parte de Radio Emprendedor, en una parte de los programas que tenemos, una de nuestras colaboradoras es la Maestra Reina, quien fue, quien organizó, quien llevó a cabo esta dirección de este gran evento. Coméntenos qué tal les fue, cómo estuvo. Bueno, pues estuvo muy lucidor y era lo que yo esperaba. Nuestra pasarela histórica folclórica, basada en la herencia de la vestimenta de los pueblos de México, fue inspirada por las fiestas patrias próximas, que ya están aquí a la vuelta, y esperemos que haya quedado bien, que haya lucido todas las prendas de vestir, igual que las modelos, que a su vez son también las diseñadoras y confeccionistas. Y cuéntenos cuál fue la vestimenta que más le agradó, de las regiones o épocas que hayan pasado por aquí. Pues la verdad, todas, porque cada una tiene su toque, su magia y su esplendor. Y bueno, ya saben que en el Facebook y en la página www.radioemprendedor.com van a poder ver esta cobertura, entonces agradezco mucho por haber invitado a Radio Emprendedor, y pues ojalá se repitan eventos así, que están muy padres y pues para que sepamos la cultura, más que nada en las vestimentas. Muchas gracias, esperamos que si ustedes nos invitan a presentar este desfile en alguna otra parte, estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, muchas gracias para Radio Emprendedor, hasta luego. Radio Emprendedor. Radio Emprendedor.